Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch ¡Suscríbete! ¿Qué pasa mis amores, mi preciosidad y mis cosas bonitas? Vamos a subir un vídeo un poco raro en el día de hoy porque va a tener parte de noticias y parte de gameplay, ¿vale? Pero es que en el día de ayer no me dio tiempo a meter la noticia y entonces quería traerlo en el día de hoy, ¿vale? Básicamente, vamos a utilizar Miracles Storm, ¿vale? La perk de Sadako, bueno, a ver, por mi Span English, mejor te la enseño, ¿vale? O sea, la perk, Tormenta Bill Cuando un generador llega al 90% de progreso los supervivientes que estén reparando el generador deberán hacer frente a pruebas de habilidad o continuas Si falla no dejan de repararlo, el ente bloqueará el generador durante 20 segundos ¿Vale? Esta perk, yo no sé cuántas veces la han arreglado pero en el día de ayer subieron esto, ¿vale? Lo cual, pues, obviamente no tiene mucho sentido Si os dais cuenta ahora cuando sale Miracles Storm si tú fallas, la skill check, ¿ok? El motor se bloquea sin ningún tipo de problema pero si os fijáis ahora cuando se desbloquea mirad la de progreso que ha perdido el motor, ¿vale? O sea, es una salvajada, no sé, está bugueada no funciona bien De hecho, mirad esto también que, por ejemplo, esto es de ahora, ¿eh? Porque esta skin la acaban de meter Mirad aquí contra la perk del Miracles Storm, ¿vale? Sale, van a terminar el motor, falla uno y está a cero el motor Estaba al 99, ¿eh? Básicamente está bugueada la perk así que, bueno, vamos a probarla mientras que todavía funcione y a ver si funciona y tal, gente Así que vamos para allá Tremenda tú la que me gasto La llevo ahí en la coquilla La llevo ahí metida Bastante bien, yo me alegro Espero que sea mejor que como les va a estos Bueno, tampoco sabemos cómo les va pero vamos a intentar defenderlo El título De mi casa Necesito encontrarles al menos lo más rápido medianamente posible Mirad este Obvio Death Hard Vale No hace falta le agarramos del pescuezo y ya está Se me va intervención corrupta es una pena pero a ver si el Subway no da para más no da para más es lo que hay Vale están reparando justo encima mía por lo que escucho Con todos sus huevardos ¿Eh? Anda que se ponen a reparar en otro lado Gracias Claro tiráis el mapa del juego pues bueno os traen un killer que patea rápido por lo menos Hay que romper más rápido también No, motor de aquí no ¿Merikles Storm? No, todavía no Demasiado pronto Vale, perfecto O sea que se vaya a sangrar por ahí Vamos a meter un poquito de miedo por si alguien activa Merikles Se atormenta bien Hostia, como corro chaval Uy, Dios Uy, Dios Lo que te ha librado el juego La madre La china, tío Pensaba que tiraría el palet de nuevo Vale Perfecto Bueno Por lo menos la hemos pillado Ahora la podemos meter en basement ¿Sabes? Continuamos guay Este motor todavía no ha llegado al 90 O sea que lo pueden reventar O sea que todavía no lo ha saltado el Merikles Porque Merikles cuando salta al 90 Tienes que hacer ese 10% a manopla ¿Sabes? Sin fallar skill checks Entonces Lo voy a patear para obviamente ganar un poquito de tiempo en la partida Pero si jugamos en esta área tampoco va a ser malo para mí ¿Sabes? Porque aquí les puedo meter mucha presión por el basement Vale Uno por allí Otro por aquí Perfecto El otro le tira el palet ¿Me sirve? ¿Sabes? Lo que quiero es que tengan miedo para que así las skill checks las puedan fallar Ese es mi objetivo No ha tirado el palet ¿Eh? Se ha metido a pecho Uy Pues no Se ha quedado ahí jodida Se ha quedado jodida pero la otra no la va a salvar La madre que le ha parido a la clodet Vale Aquí no han tocado nada Tendría que venir clodet claro a rescatar porque los otros están heridos Bueno ahora nos toca zoneo estratégico ¿No? Defensa de presa Pero si me ha salido hasta la sangre de la clodet ¿Por qué es él? Vale Este ya entró en fase la señora Y en realidad a ver me gustaría jugar un poquito más O sea han hecho bien los skill checks de ese motor ¿Eh? Pero si os dais cuenta solo han reparado uno Este es el otro que estaba más avanzado De momento nadie baja A ver es que tampoco tengo que moverme demasiado me refiero Vamos a coger esto Uy Pues este se lo han bloqueado justo ¿No? Justo con el prácticamente el 90 Madre lo que corre esto He escuchado algo ¿No? Ay Eso ha sido bloqueo de Mericles Y aquí ha saltado China A ver Quiero ver con qué progreso se ha quedado el motor Nah pero no lo ha bajado tanto ¿No? Espérate Nah pero no lo ha bajado no lo ha bajado casi nada tío ¡Hostia! Cagada Cagada por su lado y cagada por el mío A ver a lo mejor es que está bugueada o no sé si solo pero o sea no funciona siempre bien hay veces que sí que se buguea pero no sé tampoco qué es lo que se tiene que dar para que se bugue ¿Sabes? Pero bueno si no oye simplemente por informar de que tiene bug que saber pues ahí está Supongo que la otra va a venir por la parte de atrás ¿Verdad? Porque eso es lo que suele pasar ¡No! La Cloet es una maestra tirando palet ¿Eh? ¿Cloet? ¿Cloet puede ser la que haya tirado el mapa este? No es extraordinaria Joder Le llevas el stun hasta por respirar ya de killer tío Eres el killer tiras el palet macho efecto cuarta postura levantamiento del palet stun indebido A ver A ver sabía que había alguien ahí pero no sabía qué era Mierda auto aim Vale Bueno No llegó Perfecto Y la otra pobre está herida ¿No? Nos la jugamos en quebrantable ¿Qué pasa? Íbamos a Onichan ¿Eh? Onichan que nunca pare de desluguear Hola Meg Gracias No tengo mucho tiempo yo para chupar Ahora que nos van a meter la mejora esa de los addons de chupar gente va a ser brutal ¿Eh? Solo por subir un 0,001 a Onichan Esto va a ser increíble hazme caso Va a marcar una diferencia Bueno Vamos a flipar Eso sí Oportunidades que nos la toquen que está muy bien Esta tiene Claro Esta lleva la voluntad de hierro de extraoficial todavía Eso tampoco que lo toquen Eso está muy bien No quiero ser mala gente No quiero ser mala gente Que estoy en una partida en donde estoy intentando abusar de una PER que degrada los motores al 0 ¿Sabes? Pero No sé, tío Lo hemos visto pero tampoco ha salido A ver Simplemente para informar del bug Y os lleváis una partida de regalo Que no ha salido el bug, Dani A ver Pues yo que sé que tampoco sé qué condiciones se tienen que dar Los killers que veas con esta PER seguramente sepan lo que tienen que hacer para que funcione Porque si el otro llevaba la presencia perturbadora sería por algo A lo mejor hay algún combo ¿No? Como en los trucos del GTA, tío Para que funcione Un golpe de gracia Primero boca abajo pero boca arriba ¿Eh? ¿Qué te parece? Toma, toma, toma La metralleta Toma metralleta ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Eso solo pasa una vez al año, que no hace daño. ¡Ira Micaela, tío! ¡Ira Micaela, tío!